En otras cosas, el presidente Calderón habló hoy duro sobre el tema de la guerra contra el crimen organizado. Esto fue en un encuentro, en el Encuentro Nacional de Vivienda, y ahí el presidente admitió que la tarea o la guerra contra el narco no sólo significa terminar con el consumo de drogas, sino con el poder que ha convertido a los criminales en una autoridad paralela. Y si le cobran al que vende drogas, ¿por qué no le cobran al de las pinturas que vende Tinder? Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad, que es a la extorsión, al secuestro, al cobro de derecho de piso y a la intimidación, porque se les dejó pasar, porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos no se meten conmigo, no, pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta y se asumen como dueños. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina, y lo que hay que hacer es enfrentarlos, y lo que hay que hacer ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto?, ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son por cierto las definiciones del Estado, el monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado, y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano, y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. Punto. El presidente explicó también cómo se ha transformado el narcotráfico en México en los últimos años, hasta convertirse en una amenaza al Estado y a la sociedad. Que cuando se trataba de poner una raya hacia Estados Unidos, pues se dedicaba nada más a eso. Y su negocio era exitoso en la medida que no se metían con nadie. Su negocio era no ser vistos, ¿no es cierto?, que nadie los cachara. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos señores, en lugar de dedicarse nada más a exportar, se dedicaron también ahora, su nuevo giro de negocio es distribuir, es el mercado mexicano. Pero ahora van por el territorio completo que es de mercado, es un negocio de distribución, además. Entonces, van por cada espacio del mercado. Para marcar su territorio, como lo hacen ciertas especies, ¿no? Tienen que ser vistos, tienen que sacar las ametralladoras y las camionetas a la plaza. Tienen que empezar a dominar la plaza y decir, yo soy el dueño de esto. El presidente remató diciendo que ni su gobierno ni quien lo sucede en la presidencia se va a dejar amedrentar por una ridícula minoría. Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras. Que se les atraviese la fuerza pública. Y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina. Que se les atraviese y los hostigue. Hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. A ver, dos cosas sobre esto. Puede ser impecable el diagnóstico que está haciendo el presidente de la república. Pero estamos hablando ya de un combate de tres años, casi tres años y medio. El diagnóstico creo que poca gente se lo ha cuestionado al presidente Calderón. Pero que al tercer año se siga manejando el diagnóstico como justificación de la guerra. ¿Cuándo empezarán a verse resultados concretos? Segundo, llama mucho la atención que el presidente Calderón diga que su sucesor va a continuar con esta guerra. Pues a juzgar por lo que han dicho algunos políticos. Pensemos en Marcelo Ebrard, pensemos en Enrique Peña Nieto. Yo creo que más bien va a ser muy difícil que quien releve al presidente Calderón en diciembre del 2012 continúe con esta estrategia.